Nuevas imágenes muestran el caos cuando una mujer fue baleada dentro del Capitolio Federal y queda bloqueado permanentemente de su red social favorita, pero Donald Trump escribe un último mensaje en otra cuenta. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que me acompañen. Está la edición nocturna. Les saluda Iris Delgado. En breve les cuento lo más reciente sobre el caos en el Capitolio Federal y el presidente Donald Trump. Pero antes, hablemos de otro tema, si le parece. Y es que también este tema está en boca de muchos. Si me refiero...